La Duranta, su nombre científico, Duranta erecta, es una especie que se distribuye desde México hasta Sudamérica. Esta planta crece en suelos húmedos, bien drenados, fértiles y arcillosos. Es tolerante a la sombra parcial, pero crece mejor en el sol. La Duranta erecta es utilizada para tratar diversas enfermedades. Por ejemplo, el fruto y las hojas han sido utilizados en la medicina popular para el tratamiento de la malaria, lombrices intestinales y abscesos. Incluso en algunos casos se utiliza como diurético o vermifugo. Esta planta posee propiedades antifúngicas e insecticidas y se considera que presenta actividad tanto antitumoral como antibacteriana.